Me dijiste una vez que era mío tu amor que nadie iba a separarte a ti de mí Ahora vienes tú diciendo adiós ¿Qué hice yo para que tú te trates así? Ese amor que yo guardé solo a ti te lo entregué y no merezco yo sufrir tanto dolor Ahora vienes tú diciendo adiós ¿Qué hice yo para que tú me trates así? Y la ternura que yo guardé nadie en el mundo te va a ofrecer y acariciarte solo yo lo sé hacer y mi pobre corazón ya no quiere desazón ya no soporta más sufrir ingratitud Ahora vienes tú diciendo adiós ¿Qué hice yo para que tú me trates así? Ahora vienes tú diciendo adiós ¿Qué hice yo para que tú me trates así? ¿Qué hice yo para que tú me trates así? ¿Qué hice yo para que tú me trates así? ¿Qué hice yo para que tú me trates así? yo para que tú me trates así? Sí